Acompaña Fernando Godoy, que sí sabrá de la radio en este caso. Sí sabrá de radio. Sí sabrá de radio, particularmente de la nuestra. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo les va? Buen día. Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes y al equipo de trabajo. Bueno, digo, si tendrás historia en esta radio, Fernando. En esta y en muchas. Bueno, contanos, ¿cómo arrancaste? ¿Cuál es tu vínculo con Radio Unlar? Con Radio Unlar. Y bueno, Radio Unlar tenía sus estudios en la calle Joaquín B. González, 282. Sí. De allí me convocan por un conveniente técnico que había que resolver y como asesoría empecé a trabajar allí, junto con Ernesto Gómez, que era el director en ese momento, y que, bueno, me convocó a ser parte del equipo de trabajo y comenzamos allí a ser parte de eso. A todo esto ya Jaime estaba. Ya Jaime estaba. Siempre, ya Jaime estaba. Siempre. Jaime desde el principio. Me hace tapa los ojos, Jaime. No, hacete cargo, Jaime. Fernando, ¿y qué? Bueno, me imagino que no habrá sido tan diverso como ahora el espectro radial, ¿no? En su momento, ¿qué significaba? Radio Universidad, una radio vinculada nada más y nada menos a una casa de altos estudios, para la gente, para la comunidad y también para los universitarios. Y, primero, en aquel momento había pocas FM, estaba recién surgiendo una explosión de radios FM en todo el país. Eso generó toda una industria de la tecnología que hoy lo vemos ya mezclado con lo que es multimedio. Y era algo nuevo, algo necesario, y se descubría en radios de una calidad con un sonido un poquito mejor, porque hasta ese momento quien lideraba o era protagonista en radio era Radio Nacional, con su señal en amplitud modulada. Todo esto es tecnología que va quedando en el tiempo, porque hoy ya tenemos, podemos escuchar radios de todo el mundo con el celular en la mano. En aquella época no era así, había que trabajar bastante, era más complicado. Hoy el operador lo resume todo en una computadora hasta hoy en día en un celular. Antes no, había salas de operadores en donde tenías consolas que eran equipos grandes, ni hablar los transmisores que eran valvulares, que eran habitaciones gigantescas para albergar un equipo que generaba muy poquita potencia, pero que, bueno, llegaba lejos. Hoy la tecnología avanzó, y bueno, todo lo que genera, en aquella época al haber pocas radios con poca potencia, llegabas y te escuchaban todos. Hoy hay una congestión de señales, porque no tan solo están las señales de la radio, sino que hay señales de comunicaciones de datos, hay señales anteras de celular, hay un montón de radios, hay canales de televisión, hay enlaces de datos, es innumerable la cantidad de señales que hay, y eso genera un colapso en cuanto a los receptores. Entonces a uno le cuesta a veces sintonizar una radio. Claro, cómo se escucha, la calidad de la señal. La calidad, la calidad, y que es lo que se lucha constantemente. Tal cual. ¿Y por qué se caracteriza Radio Universidad, Fernanda? Radio Universidad es muy particular, porque no es lo mismo que una radio comercial o una FM, que prácticamente es una empresa que debe generar dividendos. En Radio Universidad se creó principalmente para difundir la cultura, para descubrir nuestra cultura y mostrarle a los oyentes y a nuestra comunidad la cultura de otros lugares. Generalmente las radios universitarias pasan música clásica, pasan contenidos alternativos, son lugares en donde los estudiantes vienen a hacer sus primeras armas, en el caso de comunicación social. También es un medio para difundir el conocimiento que existe en las universidades. Hay investigadores, hay profesores, hay gente que sabe mucho y que se usa la radio en aquel momento para poder compartir ese conocimiento y bajarlo de ese lenguaje técnico para que todo el mundo entienda de qué se está trabajando, qué es lo que hay, cuáles son las novedades o cuáles son las soluciones a determinados problemas o propuestas que se pueden llegar a realizar desde la universidad. Te tocó también, Fernando, bueno, lo seguís haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Estar también involucrado en lo técnico mucho. Contabas vos recién este inicio primero como de mantenimiento, de generar, y hoy también, ¿cómo cambió eso con las nuevas tecnologías? Bueno, yo he tenido la... es gratificante contarlo esto también, de ver la conversión de lo analógico a lo digital. Eso, una revolución. Yo empecé operando en radio poniendo música con discos de pasta. Mirá. Después fueron los vinilos, después vinieron los cassettes. Claro. Dentro de los cassettes hubo varios formatos. Sí. En el medio estaban los equipos de cinta abierta. Después los dividí, bueno, los dividí y vinieron un poquito más adelante, aparecieron los discos compactos. Sí. Cuando comenzó la digitalización de la música analógica a volverse dato, aparecieron un sinnúmeros de equipamiento, los minidiscs, DVDs, los DATs, que eran cintas digitales. Claro, una transformación enorme. Sí. Hasta que todo eso se comprimió y pudo entrar en una computadora. ¿Y qué te pasa con eso a vos, Fernando, ahora que ves, digamos, toda esa transformación? O sea que, digo, ya tener que operar directamente, todo está resumido acá en esta computadora. Y veo que, primero, producir un material, ya sea en video o en audio, para un artista hoy es muy fácil. Antes, el hecho de que realizar un disco era todo un emprendimiento que llevaba un tiempo importante, casi un año, para hacer un disco, entre grabarlo, masterizarlo y poder imprimirlo en vinilo y largarlo al mercado, llevaba un año. Y eso exigía que los artistas sean buenos, que las obras sean buenas. Y hoy, al tener y poder producir material con un celular, tenés muchísimos artistas, pero también tenés muchísimas calidades. Claro, de lo que se ofrece. De lo que se ofrece. Entonces, es como que la digitalización vino a pegarnos un sacudón en un montón de lugares, desde la música, la radio, las empresas, los bancos, los negocios. Hoy el celular es el centro, prácticamente, de la vida de cada uno. Estamos charlando con Fernando Godoy, que es trabajador no docente, uno de los pioneros de Radio Unlar, que el 21 pasado cumplió 28 años. También pensaba, Fernando, en esto de, como bien decíamos, en aquel momento cuando nace Radio Universidad, digamos, la característica, en realidad, de lo que ofrecían las radios de ese momento. ¿Cómo ves esa transformación al día de hoy? Y tiene que ver mucho con... Las radios siempre se caracterizaron por tratar de reflejar lo que sucedía en su lugar y de contar lo que pasaba en otro. Yo recuerdo que transmitir la cobertura o transmitir el Festival de Cosquín era todo un trabajo de ingeniería en materia de comunicaciones para poder tratar de lograr la máxima calidad posible, porque era solamente por teléfono. No había muchas líneas telefónicas. Y la empresa Entel, en aquel momento, que luego fue Telecom para nuestra parte del país, no disponía de muchos canales de calidad para poder traer esa señal. Entonces, traer el audio de Cosquín, ni hablar el video, pero el audio de Cosquín costaba mucho. Era caro para una radio. Claro, verdad. Entonces, era muy difícil. Hoy, para la universidad, fue todo un desafío. Primero, primero, porque no había profesionales en el medio. Los que estaban son... Bueno, recuerdo a Homero, que era una voz y una personalidad que siempre me la cruzaba y lo miraba, lo seguía y lo admiraba. Tengo muy buenos recuerdos de él. La radio para la universidad es importantísimo. Reflejar los medios. En aquel momento había... Se tomaban ejemplos. Uno trataba, quienes hacíamos radio, tratábamos de ver los éxitos en otros lados y tratar de imponerlos o replicarlos acá. Claro. Mirábamos mucho Córdoba, mirábamos mucho Buenos Aires. Nos inspirábamos o tratábamos de parecernos a las grandes cadenas de radio. En ese ámbito, en esa visión, en un momento la universidad miró BBC y éramos una de las repetidoras de BBC en español para América Latina. Ah, mira. Pero uno si la escuchaba decía, uy, qué aburrido. Sin embargo, eran coberturas muy profundas o diálogos con filósofos o con escritores o investigadores que eran contenidos para pensar mucho. Te ayudaban también. Algo que hoy, con la temporalidad que tienen hoy, TikTok y todo lo demás, son contenidos distintos. Claro, diferentes. Sí, sí. Ahora te ayudan a pensar las plataformas también, ¿no? Sí. Era como más unidireccional. Sí, sí. O abarcar más y no pensar en profundidad tanto los temas, ¿no? Sí. Siempre, bueno, contamos, estás muy activo cuando pasa algo en el Cerro de la Cruz. De hecho, veníamos contando un poco algunas de las dificultades. Digo, eso también es un desafío hoy seguir sosteniendo, como vos bien lo decías. Se multiplicaron las antenas, se multiplicó todo. Digamos, ¿cómo el espectro radioeléctrico también se modificó? Todo. Todo el espectro radioeléctrico se modificó. Las normativas están modificándose porque, bueno, surgen nuevas tecnologías, hay nuevos negocios, hay nuevas formas. Eso exige que, bueno, los organismos oficiales y el Estado vaya administrando el espectro radioeléctrico y vaya regulando las actividades para que, bueno, el mercado, en este caso de las radios y de las comunicaciones, sea posible y pueda funcionar. ¿Cómo te imaginas ante tanto pronóstico de función de las radios que, digo, ya hace mucho, lo decíamos recién con May, no solamente las radios de otras plataformas también o de otros dispositivos de comunicación, ¿cómo te imaginas las radios de acá a unos 10 años, las radios más tradicional, vamos a decir? Bueno, la radio tradicional ya dejó de ser. Antes teníamos el conductor, el locutor y un montón de oyentes con sus radios que simplemente iban en un solo sentido. Claro. Unidireccional. Luego apareció el teléfono en el mundo de la radio y a través de un equipito que se llamaba Fompatch, uno podía comunicarse con el oyente al aire o el oyente podía participar con un mensaje, que ya había unida y vuelta ya con el oyente, pero no era tan fluido como el de hoy. Hoy la radio se ha transformado con la tecnología. Yo diría que se ha dado vuelta el mostrador, porque con un celular uno puede hacer radio. Claro. Está aprobado. Totalmente. Somos medio productor. Cada uno es un productor, entonces está en la capacidad de cada persona de poner y de generar contenidos que sean del interés de muchos, de un interés común. Una radio en el futuro va a ser prácticamente una radio personalizada o personal. De un tiempo a esta parte, las FM han empezado a tener... Antes era una radio para todo y pasabas todo tipo de música. Hoy haces una radio, estás estratificado. Tenés una radio de música clásica, una radio de jazz, una radio de rock, una radio de solo noticias. Además me parece que pasa algo, Fernando, que tiene que ver con poder medir. Antes no se podía medir, no sabés quién te escuchaba, no sabés qué tanto acompañaba. La polémica de siempre, quién tenía más audiencia. Exacto, exacto. Bueno, antes existían, bueno, Ivope es una de las empresas, pero existían empresas que trataban de medir la audiencia, que era algo muy difícil de hacer, porque cómo comprobabas que una persona te estaba escuchando, que era prácticamente imposible. Imposible, ¿no? Hoy tenés a través de las plataformas digitales la certeza aparente de que alguien te está... Y cuánta gente te ve, claro. Claro, que alguien te está viendo. Pero no avisarás esto de la muerte de la radio. No, no, la radio se va a transformar. Va a suceder como lo que sucedió con, bueno, los medios gráficos. Surgió internet y todos pensamos, uh, el diario se va a perder. No, el diario sigue, todavía hay impresión en papel. No es mucha, pero hay. Menos ejemplares, pero hay. Se ha convertido, bueno, el diario en digital. La radio ya es digital. Lo que sí, vamos a tener que tener personalidades y gente muy preparada, con mucha cultura. Y, bueno, vamos a tener que empezar a tener radios, yo le llamo por regiones, que tienen que ver con la idiosincrasia de cada pueblo. Seguro. Sí, vamos a tener una radio que yo me quiero enterar qué sucede en mi ciudad, en mi localidad, en mi pueblo, pero también tengo que tener la realidad de qué sucede en otros lugares. Pensaba en esto que decías, lo que pasó después con Aruna, ¿no? Con la Asociación de Radios Difusoras Universitarias, que un poco trató también de pensar los medios universitarios, las radios en particular, y también con una visión regional, ¿no? Digo, ¿qué te está pasando a vos que estás acá al lado de Catamarca? Digo, sirvió también un poco para eso. Sí, yo creo que pueden surgir dos cosas con las radios, es lo que yo vengo viendo. Por una cuestión económica y comercial, van a empezar a haber muchos pequeños radiodifusores, pero que se van a asociar y van a ser un solo medio grande. Ajá, interesante. Eso está empezando a suceder. Sí, hay un proyecto, bueno, en el caso de la radio Cosquín Rock, que está empezando a tomar pequeños radiodifusores, es una radio que tiene días de lanzado, y ya tiene más de 40 emisoras en todo el país, y tiene cobertura de Ushuaia a la Quiaca. Y en su primer programa en vivo, que fue el pasado jueves, tuvieron una audiencia impresionante, que es una radio, fue una emisión totalmente desarticulada, fue prácticamente en un living, en donde hubo músicos en vivo, y quien conducía el programa era uno de los músicos. Y esa es la radio que se viene. Es una radio totalmente descontracturada, en donde el oyente pasa a ser el participante... Fundamental. Sí, pero sin quererlo. Es como alguien que está escuchando una mesa, una reunión de café, y vos estás escuchando de costado. Y estás disfrutando de eso que estás escuchando. Porque este primer programa de Cosquín Rock fue un encuentro de músicos, en donde improvisaban, porque se trataba del blues, del rock y del jazz. Hubo un cantante de cuarteto haciendo blues. Superfusión. No, no, yo me quedé enloquecido. Me generó muchas sensaciones, algo que hace mucho que no me pasaba con un programa de radio. Ah, mira qué lindo. Y eso, creo que así va a ser la radio. Los protagonistas son los que van a estar en el medio. Ahora, para que eso suceda, hay un montón de gente atrás trabajando y preparando. Porque ellos se sentaron a tocar, pero estaba toda la gente de técnica, que hacía la parte de audio, pero también estaba toda la gente que estaba registrando en fotografía, y haciendo reels para las redes. Claro, todo un equipo detrás, sin duda. Sí. Bueno, ¿quién te dice? Vamos mirando para eso. Es que vamos mirando para eso. Antes Radio Universidad era un típico estudio de radio, en donde estaba el operador, en donde estaba el estudio de locución, y hoy veo cámaras. Mira todas las luces que te pusieron. Mira cómo están. Tenemos un montón de luces, tenemos un montón de gente, y esto crece, y en esto nos vamos convirtiendo, y bueno, es la transformación que nos toca, y desde la universidad, bueno, vamos caminando a la par de eso, que es lo que tenemos que hacer. Para ese lado vamos. Fernando Godoy, trabajador no docente, uno de los pioneros, ahí también junto con Jaime Fernández, nuestro operador de Radio Unlar, que el pasado 21 de septiembre cumplió sus 28 años. Fernando, gracias por traernos estos recuerdos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias.